Hola exploradores, en esta ocasión iremos a conocer Tzvichaltún, para llegar en transporte debes de ir al centro de Mérida en la calle 61 entre 56 y 54 encuentras estas combis que van a Chablecal. Ya llegamos a Chablecal, vamos a comprar tortilla y chicharroncito de botana, y ahora vamos a tomar lo que viene siendo un mototaxi para que nos lleve al lugar, nos venimos colectivo que nos cobró 8 pesos. Hemos llegado a la zona arqueológica, hicimos como unos 10 minutitos yo creo, que vienen a dejar el mototaxi, nos cobraron 30 pesos, hay también para dejar el coche que tiene un costo adicional por el estacionamiento. Está bueno el solecito, lo bueno que traemos agua de piña con chaya, para aguantar. Aquí están los horarios y también los precios. Ah, sí, ya vi que dice estudiantes, y el horario es de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y es lo que viene siendo el cenote, la zona arqueológica. El sitio también cuenta con un museo pero no está permitido grabar. Después de que pagues tu acceso vas a encontrar este pequeño módulo donde te ofrecen recorridos guiados, hay diferentes precios, estos dependen del tiempo y también ofrecen en varios idiomas. Vamos a ingresar a la zona arqueológica, en este sitio no te dejan meter mochilas, y como hay un cenote dentro de ella pues ya debes de venir cambiado con tu ropa, únicamente te dejan meter cosas como toallas o carteras, celulares, ese tipo de cosas, pero la mochila en sí, a fuerza tienes que dejar en el locker, o si vienes en carro pues dejarla ahí para no pagar los 50 pesos por el locker. O sea, solo mochila no, pero bolsa de manos. Sí, bolsa de manos sí, mochila no, así el bulto grande no. La palabra tzvichaltún está conformada por cuatro vocablos mayas, tziv, escritura, il, locativo, chal, plano y tun, piedra, lo que puede traducirse como lugar donde hay escritura en las piedras planas. La estructura que más destaca de esta zona arqueológica es el templo de las siete muñecas. Es una subestructura cuadrangular de lo que alguna vez fue un templo monumental, y le pusieron este nombre ya que en su interior encontraron siete figuras de barro con forma humana. Traigan sombrero, lentes, agua, está bastante bueno el calorcito. Aquí ocurre el fenómeno arqueoastronómico del equinoccio, los días 21 de marzo y 21 de septiembre al amanecer, cuando la puerta del templo de las siete muñecas se ilumina con el esplendor del sol, y en algún punto queda en el centro de la puerta y crea un espectáculo de luz y sombra. Los mayas utilizaban el sol como la base de la planación de sus vidas, debido a que dependía de la agricultura. Con el equinoccio de primavera iniciaban la siembra y con el equinoccio de otoño la cosecha. Otro de los elementos importantes a destacar en esta zona arqueológica es la capilla abierta, que fue construida a finales del siglo XVI en 1592 y continuó funcionando hasta el siglo XVII. Y esta fue mi parte favorita, después de recorrer la zona arqueológica, llegar al cenote Eshlacá, que se ubica dentro del mismo sitio, y es que no solamente lo puedes observar, sino que puedes meterte a bañar. En medio del cenote está lleno de lirios y de esta bella flor blanca llamada Nictejá. De hecho, hay una leyenda sobre la flor de Nictejá. Cuentan que en Nanchan, lo que hoy conocemos como palenque, vivía un príncipe hijo del rey. Su padre quería que su hijo se casara con una doncella de tierras lejanas, y no sabía que realmente su hijo ya estaba enamorado de una mujer llamada Nictejá, que era hija del guardián del cenote sagrado. Todos ignoraban el amor de estos jóvenes, y no sabían que ellos se reunían en la noche a orillas del cenote. Al príncipe le encantaba cantarle canciones a su amada, hasta que el sacerdote se dio cuenta de su amor, y como no estaba de acuerdo en que Nictejá fuera la doncella del príncipe, pensó que tenía que hacer algo al respecto. Para ello, la nana del príncipe, la cual lo quería mucho y lo conocía desde niño, le comentó que sentía que algo malo iba a suceder. El príncipe mandó a su nana para ir por Nictejá y así poderse casar en secreto de una vez por todas, y no esperaba a que el sacerdote estaría en la selva aguardando por la nana para así poderla eliminar. El príncipe, al ver que su nana no volvía, decidió ir deprisa hacia el cenote donde la esperaba su amada. Cuando ellos se encontraron, se pudieron estrechar los brazos, pero el sacerdote se encontraba detrás de un árbol y le lanzó una flecha directo al corazón de Nictejá, que la hizo caer el cenote y su cuerpo no volvió a salir. El príncipe no podía contener su dolor al saber que no volvería a ver a Nictejá nuevamente. Lloraba e imploraba a los dioses que le ayudaran a volver a estar con ella de nuevo. Los dioses decidieron apiadarse del dolor del príncipe y transformaron a Nictejá en una bella flor blanca que se encontraría en los cenotes. Al príncipe lo convirtieron en un pájaro rojo, el pájaro cardenal. Así es como desde entonces, todas las mañanas se puede ver al pájaro cardenal bajar a los cenotes y posarse cerca de los lirios para cantarle a su bella flor blanca, la flor Nictejá. Exploradores, siempre es importante seguir las reglas del sitio. De esta manera nosotros aportamos a que se mantenga en buenas condiciones. Salimos del agua, la verdad que después de caminar con el solazo y meterte a darte un remojón, te aliviana, te vuelve a la vida. Es pequeño el lugar donde te metes a bañar, pero es que está perfecto para familias y niños. Tiene una buena profundidad. Nada más como recomendación, no bañarse con mezclilla, sino traer su traje de baño propiamente, porque de esta manera ayudamos a tener este sitio en buenas condiciones. Es muy hermoso y pues es como penoso ver o triste que personas, por ejemplo, se puedan arrancar los lirios. O sea, no inventé. ¿Cómo se van a poner a arrancar los lirios? Se ven hermosos ahí, o sea, luego lo arrancas y ¿qué haces? Lo tiras. Creo que no hay mucho que decir, pero sí nos tocó ver en casa de una persona que estaba arrancando un lirio y luego lo dejó ahí. También en la cuestión de, pues desafortunadamente, ahí en ese sitio no hay una regadera, que es una recomendación que siempre hacemos, que cuando nos metemos en un cenote es importante que pases a quitarte, pues obviamente, el bloqueador, si te lo hayas puesto, el sudor del cuervo y más. Entonces, en este sitio, pues hace mucho calor, pues siento que ahí tal vez hay un área de oportunidad ahí muy buena. No sé, no sé. De hecho, estábamos pensando, ¿no? Que tal vez en algunos años, no sé si lleguen a cerrar ese sitio porque es muy pequeño y con toda la... Pues de alguna manera, pues se genera contaminación, ¿no? Pero bueno. Se puede ir arruinando, ¿no? Como muchos otros celotes que ya tiene cerrada el área de la vegetación, ¿no? Ya tiene bloqueado con cinta de... De no pasar. Y acá, pues todavía tienes esa libertad de subir a las estructuras y pues nadar sin esa cinta. Entonces, pues apreciar eso, ¿no? Y no hacer cosas que sabemos que no se deben de hacer. Ya estamos frescas. Bueno, ahorita vamos a ir nuevamente hacia donde está el parquecito de Chablecan. Me cuesta decir el nombre, no sé por qué. Chablecan. No, es Chablecal. Chablecal. ¿Ven? Bueno, vamos a ir ahorita ya de regreso para comer. Tenemos que tomar un mototaxi. Puede que tengas suerte y encuentres uno aquí saliendo de la zona a caminar en este pequeño corredorcito. Será como unos seis, siete minutos. Y ya la calle principal es donde, pues, pasan más. Y entonces hay más probabilidad de agarrar uno y tomar de regreso. Para que les mostremos dónde pueden ir a comer. Comedita casera y a buen precio. Bueno, el sitio que les vamos a enseñar para ir a comer es... Aquí es el centro de Chablecal. Tengo a mi espalda la iglesia. Entonces, tiene que caminar hacia el lado derecho. Hay un árbol grande y en la esquina, de hecho, hay como una... Donde va a enseñar tu garrafón. Entonces, en esa calle vas a caminar como que será como media cuadra y llegas al lugar. Aquí está el lado del agua, el árbol que les decía como referencia. Vamos a cruzar esta calle. Y es que encontramos este sitio porque en la mañana andábamos buscando como unas tortas o algo así. Y encontramos una señora que vendía jugos, fruta picada, ese tipo de cosas. Y ya nos dijo, no, pues, aquí adelante les recomiendo comer. Bueno, eso fue lo que conseguimos. Y la media hora está a $40 pesos. Son las que las 3 y 35 y casi todo está cerrado. Entonces, sí piden su comida desde antes. Y bueno, para tomar la van de regreso, tienes que regresar al mismo punto donde te dejó en la mañana. Esto es todo, exploradores. Espero les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente aventura. No olviden suscribirse. No olviden. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse.